Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, destacó este jueves la mejora de la ordenación del territorio como medida clave contra la despoblación en la clausura de una jornada sobre esta materia que organizó la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de la Unión de Cajas Rurales, UCAR, en el Museo de la Ciencia de Valladolid, a la que asistieron más de 300 empresarios y ejecutivos. En su intervención, Igea subrayó también el papel que deben jugar las mancomunidades para garantizar los servicios de calidad de una manera eficaz y sostenible en el tiempo. Se trata de conseguir una fiscalidad mejor para nuestras empresas en el mundo rural, una fiscalidad mejor para los ciudadanos que viven en el mundo rural, se trata de favorecer el emprendimiento a la transferencia tecnológica, se trata también de conseguir atraer población, mejorar el retorno de nuestros emigrados, perfilar los trabajos que necesitan nuestros empresarios para poder encontrar exactamente la gente que necesitan, darle valor añadido a nuestro campo, que toda la transformación y la distribución quede en nuestro campo. En resumidas cuentas hay un gran conjunto de medidas, ninguna medida por sí sola cambiará la administración. En la inauguración del evento, al que también asistió Germán Barrios, consejero de Empleo e Industria, Ernesto Moronta, presidente de la Caja Rural de Salamanca, señaló que el problema de la despoblación tiene solución si se cuenta con gente joven. En esta línea recomendó que empresas y administraciones se alíen para implementar políticas bien planificadas para aumentar la natalidad y la conciliación familiar. Es el momento de los hechos, de las palabras y las cajas rurales siempre han estado y estarán apoyando al mundo rural y en este momento seremos los primeros en apoyar que la despoblación se frene, que la despoblación ojalá pase a ser un tema de segunda mano porque no hablemos de ella. Eso quiere decir que nuestros jóvenes al final y entre todos le hemos hecho sitio, le hemos proporcionado medidas para que puedan quedarse o por lo menos que tengan la opción, que yo creo que ahora no la tienen, que tengan la opción para poder elegir. Esa es nuestra responsabilidad. El encuentro contó con dos mesas redondas moderadas por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. La primera de ellas, denominada la visión de las cooperativas y de los expertos, contó con Vicente Orihuela, director gerente de Bodega a Cuatro Rayas, Justino Medrano, presidente de Acor, César Reales, director general de Agropal, grupo alimentario y Jerónimo Lozano, director de Urcacil. En la segunda mesa redonda, con el título La visión de las empresas y de las cajas rurales, participaron Santiago Aparicio, promotor de Invesin Soria y presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES, Francisco Prieto, director de Zamora 10, Javier Álvarez, presidente del Grupo Blanca y Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora.